Tu carrera televisiva ha consistido en muchas cosas. Estás enlazado de trampolines de 10 metros en Splash, que estabas ahí con... ¿Te acuerdas que estábamos juntos? Hacía la bomba, eso, imagínate. Si nos quedamos sin agua, imagínate cuando yo saltaba de bomba en ese programa. Splash, has hecho tiro con carabina en el desafío. Pero vamos, confiesa, ¿es lo más duro eso o fingir que te hacen gracia los chistes de Cristina Pedroche? ¡Ah! Pues mira, fíjate que es que yo soy muy fan de los chistes de la Pedro porque me gustan los chistes cortos. Yo tengo muy mala memoria para los chistes, o sea, entonces me apurendo de 4 o 5, pero ¿cómo puede ser, tío, que esos 4 o 5 nunca los cuente bien? O sea, el del gato y el del perro, el del peluquín, que es lo mismo, pero con el peluquín y el pelo. O sea, tengo como varios que son como mis top... Estás hablando en un idioma que no entiende, o sea, no entiendo yo el gato y el perro. Claro, porque dice... Mira, dice... Espérate. O sea, va uno con un... Con un gato. Con la calle, ¿no? Y dice... Mírase... Espérate, que si no lo cuento más. Es que solo me hace dos chistes y ya estoy sudando y no por el picante. A ver, dice... Mira ese... Dice, el gato... Tranquila, tenemos tiempo. Sí, empezaba por el perro. Dice, mira tu perro. Dice, parece un gato. Dice... ¿Qué un gato? Dice, pues parece un perro. Es mi favorito. Dios mío. Creo que lo he contado bien, ¿eh?